Llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que quieras creer, que quieras sincero Salí con ella y no puedes negar Eran tus labios que la besaban, canalla Uno se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, escuchas y no pedirás No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No eres la fiesta No eres la fiesta Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que quieras creer, que quieras creer, que quieras sincero Se ven con ella y no puedes negar Que eran tus labios que la besaban, canalla Uno se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, escuchas y no pedirás No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Uno se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, escuchas y no pedirás No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No eres la fiesta Otra oportunidad, no te la doy